Hola a todos, bienvenidos a Fishing Apuntá. Bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca. Hoy sería Fishing Tramuntano que hace muchísimo viento. Estoy, como vais a ver, por la tabla. Hoy me he anclado al suelo porque con tanto viento imposible. Y nada, traigo un poco de pan. Un poco de pan con arena para que vaya al fondo. Y vamos a tirar, a ver si hay suerte. Sale algo gordo. Vamos. Os enseño la primera. Cojo un poco de pan. Os le he puesto sémola de trigo para que no se deshaga tanto. Pan de molde mojado con sémola de trigo. Vamos a probar. Primera picada. Wow, como tira. Si lo veis. Wow, super obladote. Primer pez del día. Este se lo ha tragado. Ah, no. Está aquí. A ver si lo puedo sacar. Bueno, lo he podido sacar. Y esta se va al agua. A por más. Bueno, me acaban de romper. No sé si habéis visto. He picado unos gordo y me ha reto. Otra obladita. Buah, llevábamos gollón de rato sin picada y sin nada. Pues esta ha tragado. Esta me la tendré que quedar. Bueno, segundo pez. Hola a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada. Otra vez con el pan. Primero. Pues tira, eh. Tira bastante. Está tirando bastante. No sé qué es. Mira, un chargo. Olé. Con el puto pan. Un chardaco. Sargo de 23, 24. Pues mira. Hace una semana que no voy a pescar. Este se viene para cenar. Es increíble, eh. La primera. Están picando, están picando, están picando. Llevo, llevo. 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 Una salpa. A ver si la podéis ver. Mira, se ha dejado ir. A ver, si la veis bien. Pues al agua. Están picando. Están picando. Ah, se la han comido. Bueno, os voy a mostrar un poco como lo hago. Un poco como explicó el David en Shark TV. Pero en vez de poner un trozo de gamba, pongo... Esto es pan bimbo con gamba triturada. Y cojo un poco de pan. Y lo chazo aquí arriba. Entonces el pan los atrae. Y se come en la gamba. Lo que yo no sabía que las salpas comiesen gamba. Chafamos un poco. Y tiramos. El pan se deshace. Y los atrae. ¿Están picando? Llevo. Llevo. A ver si... Creo que he grabado la picada en directo. Tira, cómo tira. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ole, ya lo veo. No sé si salgo o doblada. ¡Oh, otra salpa! Esta está llena de salpas aquí. ¿Recordas, eh? Esta, mira. Suerte que no la ha tragado. Pues... Salpase más de 20 centímetros. Vamos, al agua. Pues no veas cómo pican hoy. A tope. A tope. ¡Oh, tiene una picada guapa ahora! Se la han comido. ¡Llevo! 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 Es pequeño, eh. Mira. Oblada. Oblada medio ciega. Me falta un ojo, pobre. A ver si lo veis. Pues mira, con un ojo se las apaña. Bueno, otra capturita. Seguimos. Bueno, pues aquí se acaba el segundo día. Hoy han salido un poco más de peces, pero tampoco mucho, porque hace mucho viento y esta tenca del pan con el viento es complicado. Estaba ya a punto de acabar, que he visto un... había en las rocas un hombre y su hijo pescando y empieza a gritarme, fishing, fishing. Y hostia, me han reconocido los tíos, son unos suscriptores de hace un par de días y nada, saludar. Creo que me han dicho Juan y Rodrigo, porque hacía mucho viento, no sé si lo he oído bien, a saludarlos y guay. Que me reconozcan, ya es la tercera vez que me paran y me dicen, hey, fishing. Pues guay, segunda jornada finalizada. Y a ver si para el viento, porque llevamos aquí 10 días con un viento terrible. Y va a seguir unos días más, así que no sé a ver cuándo voy a poder volver. Nada, darme un like por el intento, porque he estado mucho rato intentándolo. Y nada, hasta la próxima. Chao.